¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? ¡Bienvenidos! Un día más a mi canal a la existencia final en nuestro programa Cosas Fáciles en Casa. Allí hoy les voy a preparar una deliciosa receta. ¡Uy! ¡Qué siento sudado de Corvina! Al final del video podrán encontrar la lista completa de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Bien mis amigas y mis amigos, aquí procedemos a salpimentar el pescado con ajo, con sal, comino y pimienta. Agregamos la sal uno por uno. Le agregamos el ajo. Ustedes pueden utilizar el ajo en pasta o si no en ajo rallado. En este caso estoy utilizando las pepas de ajo rallado, que le da un sabor exquisito a sus comidas. Luego le agregamos el comino. Es bueno mis amigas y mis amigos siempre desalpimentar lo que son el pescado o si no lo que ustedes vayan preparar, pollo, carne, lo que ustedes deseen para que les vaya cogiendo su sabor a lo que ustedes quieran preparar. Y salpimentamos. Y salpimentamos. Ahí lo dejamos amigas y lo dejamos amigasar por unos 5 minutos. Procedemos a hacer nuestro sofrito. Agregamos un poquito de achiote. Agregamos la cebolla. Agregamos la cebolla. de sal, para que vaya agarrando la sal con sus verduras el sabor por unos minutos para luego poder incorporar nuestro pescado agregamos un poquito de cilantro tomamos la temperatura a este quede le agregan un poquito más de achiote lo tapamos un minuto para que coja el sabor de sus verduras con su reprimiento luego incorporamos el pescado ya alineado listo para que se pueda cocinar fácilmente 2 onzas de agua le agregamos y le tapamos 2 onzas de agua le agregamos y le agregamos un poquito de sal para que ya quede listo para servir mire como está quedando esta delicia bien mis amigas y mis amigos ya hemos combinado la receta del día de hoy como ustedes podrán ver usted lo puede acompañar con arroz, patacones y unas rodajas de tomate los esperamos en nuestros próximos videos en alexitas finales cosas fáciles en casa es todo por ahora suscríbete al botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad de las mejores recetas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!